¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Vídeo interesante, vídeo importante Porque hace poquitas horas han anunciado que se cancela Una de las cosas más importantes que iba a llegar a High Caliber Que no le había gustado a la gente Y que iba a cambiar muchísimo el juego de los defensores A lo que me estoy refiriendo es a la desconexión de las cámaras de Valkyria De las cámaras de Maestro, de cualquier cámara defensora Fuera de lo que era su recinto Fuera, en este caso, de lo que es su punto en el exterior Y sí, en este caso, como bien podéis ver en pantalla y en el título Lo han cancelado, lo han paralizado Porque han detectado un... Bueno, aquí lo ponen, ¿no? En el TS descubrimos un problema que tardará más en solucionarse lo esperado Por lo que hemos decidido retrasar este cambio Un cambio que, como digo, ha sido muy criticado Que sinceramente no le ha gustado a nadie Muy poquitas personas han compartido este cambio Y que realmente les gustase como tal la idea Y en base, yo creo que ha sido por eso, en base a todos los... Bueno, a todas las críticas y demás Lo han pausado, lo han paralizado para meterlo próximamente en el juego Ya sea en una temporada o en una mitad de temporada o lo que sea, ¿no? Pero no vendrá en principio para High Caliber Esto, como digo, lo han anunciado hace unas... Bueno, hace unas horas y tal Y como digo, pues no entraría Yo sinceramente dije sobre este cambio que... Sinceramente me... Quería verlo Sobre todo quería verlo en el juego normal Porque sobre todo iba a ocasionar Iba a causar un cambio muy grande dentro del juego Entonces quería ver realmente como a la gente le iba... Bueno, iba... Le iba a afectar, ¿no? Si realmente se iba a notar mucho para los defensores Para Valkyria, para Maestro, para las cámaras blindadas Si iba a cambiar mucho el gameplay Que a la vez es lo que busco Cosas diferentes, algo distinto Diferentes formas de jugar Nuevos mapas, nuevos modos Nueva interfaz, etcétera, etcétera Este tipo de cosas al final es lo que se busca Pero, por supuesto, si la gente... Si hay más gente que lo critica que... Menos gente que en este caso que le gusta Por supuesto, entiendo que se paralice O incluso se anule, ¿no? Yo sinceramente... A ver, por supuesto, esto iba a causar... Bueno, la muerte literalmente de Valkyria Este personaje ya no se iba a utilizar absolutamente nada Y si se iba a utilizar era muy poquito Porque realmente Valkyria el uso que tiene Son con las cámaras En este caso, fuera del mapa Fuera... Bueno, en el exterior Fuera del recinto, ¿vale? Realmente la habilidad de Valkyria está para eso Y ahora con esta actualización Que van a meter para High Caliber Como bien estáis viendo Pues iba a durar cuestión de 10 segundos, ¿no? Pues como digo, esto lo han paralizado Esto lo han pausado Esto no lo han anulado Perdón que no sé hablar Esto está pausado Simplemente no descartan Ponerlo próximamente En mitad de temporada En una nueva temporada Enero de 6 Pero sí que es cierto Que para High Caliber En principio no vendrá A ver Me gusta la decisión que han tomado Al final había mucha gente Que como digo No le había gustado el cambio Este cambio se hizo principalmente Como por lo que tengo entendido Por el tema del chaval este Que dijo que había que hacerlo Al final lo hicieron Pero no le ha gustado la gente ¿Cómo se llama el chaval este? No me acuerdo ¿Cómo se llama el chaval este? La verdad Bueno Básicamente una persona muy grande De la comunidad inglesa Dijo que debía estar esto en el juego O que le parecía bien Que esto estuviese en el juego Lo han puesto al fin y al cabo Pero no le ha gustado a la gente Entonces Se ha anulado Se ha quitado ¿Vale? No se ha anulado como tal Pero sí que se ha pausado ¿No? Y más cositas que tenemos En este caso De R6 y demás Bueno Más cositas que tenemos Es que es en este caso Que han Bueno Puesto De diferente forma En este caso La brújula tan grande Que iban a meter Para esta temporada High Caliber La han cambiado Ahora no es tan grande Ahora pues Es más pequeñita La puedes poner de dos maneras ¿Vale? Tanto de esta o esta Por lo que tengo entendido Escuchamos sus comentarios Sobre los cambios de HUD Aquí hay una utilización Sobre los ajustes De la interfaz del usuario Del año 6 Season 4 Brújula más pequeña La opacidad de acción Reminders No se lo que es eso Se atenuará Automáticamente Cuando esté en ABS No se lo que significa esto Pero lo que nos interesa Es que la brújula La han puesto más pequeñita Bueno La brújula la puedes quitar ¿Vale? Así que realmente Espérate porque está esto Aquí sonando La brújula la puedes quitar Da igual Realmente como estaba antes Si te gustaba La puedes dejar así Pero la podías quitar Que es lo importante ¿No? Realmente Me gusta Al fin y al cabo no tapa Tanto como esta ¿Vale? Pero sí que es cierto De que a mí tampoco Me desagradaba Desagradaba Perdón Esta brújula de aquí Sí que es cierto Que tapa muchísimo Pero si no te gusta Absolutamente nada Y te tapa mucho Y te incomoda muchísimo El gameplay La puedes quitar ¿Vale? También pasa con esta Si no te gusta La puedes quitar completamente Y no pasaría Absolutamente nada Así que la verdad Que está bastante Bastante bien Y no me puedo quejar Así que nada gente Dejadme abajo en los comentarios Que os ha parecido esto Vuestro punto de vista Que pensáis Que opináis En base a estos dos cambios Que como digo Se han actualizado Con el tema Del technical test server La verdad que está Bastante bastante guay Y por cierto La explicación Que han dado ellos Para Para esto Básicamente Para el cambio O la espera De este De este cambio Es básicamente Que bueno Cuando lo puedes esperar Nuestro objetivo es En algún momento Posterior Al Sitch Invitational 2022 Agua pastas Todavía queda ahí Pero aún no tenemos Una fecha exacta Para compartir Bueno Piensa meterlo al Sitch Como he dicho antes Después Del Sitch Invitational No saben cuándo Pero La verdad que es una buena decisión Ha habido ocasiones Que han metido un parche Semanas Antes del Sitch Invitational Y eso jode muchísimo A los jugadores profesionales Y es una auténtica mierda Eso ha pasado también En otros juegos Y eso tiene que tocar mucho La polla Que te cambien el meta Que te cambien un personaje Que te cambien una habilidad Eso toca bastante La polla Y Lo han decidido hacer Pues después Del Sitch Invitational Así que La verdad que está bastante Bastante bien ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado con esto? Nuestros mapas generalmente Se adaptan A dispositivos más grandes Y menos engañosos Bueno Eso de menos engañosos Traducción de mierda Un poco ¿No? Bien Desafortunadamente Nos permite una detección Precisa De la posición De las cámaras Dentro o fuera Por lo que necesitamos Refinar Los espacios Para que coincidan Con esta nueva mecánica Consulte a continuación Para obtener una explicación A ver Bueno La típica excusa barata ¿Por qué no me han metido esto? Bueno Porque no te ha salido la polla Y dilo ya Sé que no pasa nada Lo has pasado Ya está La gente se te ha tirado encima No pasa nada Es lo que hay No pasa absolutamente nada A la gente no le ha gustado Este cambio Veremos a ver Cómo afecta En un futuro Yo creo que el gameplay Por supuesto Iba a cambiar bastante Para los defensores ¿Qué crees? Que te diga A la gente no le ha gustado No le han metido Lo veo bien Que Ubisoft haya escuchado A la comunidad Y que no saquen algo Que no gusta La verdad Porque eso causaría Pues más Bueno Más mosqueo En este caso con la comunidad Más gente dejaría de jugar Y eso No lo queremos Lógicamente Porque si no El juego se va más A la mierda De lo que está Así que Nada gente La verdad Que eso Simplemente eso Dejadme abajo En los comentarios Que os ha parecido ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Que hayan escuchado A la comunidad Como también han hecho Con Repository Extraction Es complicado Y es difícil De entender O de comprender Mejor dicho De que Ubisoft Haya veces Que escucha a la comunidad Pero esta vez Ha sido una de ellas ¿Qué estamos haciendo? Estamos actualizando Nuestros volúmenes De detección interior Y exterior ¿Cómo registramos Lo anterior? Sí Asegurándonos De que sean precisos Esto significa Revisar todos los mapas Y las posibilidades Y las posibles Perdón Ubicaciones De las cámaras Asegurándose De que no haya excepciones Por eso El cambio requiere Un poco de tiempo Bien Bueno Al final aquí Dicen Gracias por tomarse El tiempo Para ayudar A identificar Esto en el servidor De prueba A nadie le gusta Ver errores Que superan Las pruebas Y nos disculpamos Por la demora Pero queremos Asegurarnos De que el cambio Funcione Como se espera Cuando se lance Perfecto Están atentos Para más información En los próximos meses Oye La verdad Que está bastante Bastante bien Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Like Suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo Chao Chao Amigos Dejenme abajo En los comentarios Que les ha parecido Nos vemos Adiós Adiós Actívate la campanita Dentro de poco High Caliber Nuevo contenido En el canal Mucha párdora Nos vemos Chao Chao